Wanda, ¿por qué crees que es importante isoparte? Es importante isoparnos porque me parece a mí que está bueno que nos dan la posibilidad y hay que aprovecharla porque uno nunca sabe si tuviste algún contacto estrecho, por más que no tengas síntomas, capaz estás contagiado y no te diste cuenta, o mismo algún compañero tuyo da positivo en el testeo y vos te querés sacar la duda y tenés justo el isopado para hacerte y bueno, está bueno para saber si tenés o no el COVID. Genial, buenísimo, y yo te consulto, acá se isopan y el resultado, ¿cuándo te lo dan? A mí, yo mando un mensaje por WhatsApp por el bot de la ciudad y me lo dan aproximadamente en 4 horas. Excelente, transmitiendo en vivo desde el Colegio San Felipe Neri, gracias. Bueno, seguimos acá preguntándole a los alumnos, acá tenemos a una alumna, ¿cómo te llamás? Me llamo Morena. Morena. Morena, muy bien, ¿de qué año sos? De primero a Comú. De primer año, muy bien. Yo te voy a hacer una pregunta, hoy, ¿te pudiste isopar? Sí, me isopé. Muy bien, se isopó. Y te voy a hacer otra pregunta, ¿por qué crees vos que es importante isoparse? Para cuidarme, para saber si tengo COVID o algo. Bueno, acá hay más chicos de quinto año, vamos a hacerle una pregunta. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan, Nico? Todo bien. Muy bien, todo bien. ¿Cómo te llamás? Fabricio. Fabricio, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que es importante isoparte? Yo creo que es importante porque nos mantiene al tanto de si tenemos el virus o si no lo tenemos y también nos ayuda a cuidar a las personas que queremos. Muy bien, perfecto. Y acá en el colegio, ¿están haciendo generalmente isopados así cada 15 días, dos veces por mes? Sí, sí. Dos veces por mes más o menos vienen a buscarnos, a sacarnos del aula a los que se quieran isopar para que nos isopen y después nos dan el resultado. Excelente. Bueno, muchas gracias chicos. Bueno, estuvimos hablando con varios alumnos que nos contaban qué bueno que es isoparse y acá tenemos a un gran alumno que se llama Bauti y le vamos a preguntar, Bauti, ¿por qué crees que es importante isoparte? Bueno, la verdad que para mí es un golazo que nos puedan isopar acá, ya que estamos en la escuela y bueno, podemos venir y isoparnos y nos sacamos la duda de a ver si tenemos algo y bueno, nada de eso. Para sacarnos la duda, me parece muy bueno. Bueno, muchas gracias Bauti, espero que estés bien y que salga todo bien. Ahí viene alguien que se viene de isopar. Micaela, ¿por qué crees que es importante isoparte? Para cuidarnos entre todos y ver si sos contagiado o no. Excelente, muchas gracias. Bueno, seguimos acá en la fila para hacernos el isopado y estamos ahora junto a la profe Anabela que también está a la espera de lo mismo. A ver Anabela, contanos, ¿por qué es importante hacernos el isopado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Nacho? Y bueno, es importante para poder tener un control de la enfermedad, sobre todo en el colegio, protegernos todos y a las familias de cada uno de nosotros y de los chicos. Así que bueno, periódicamente está bueno poder controlarse y ayudarnos y colaborar entre todos. Totalmente, muchísimas gracias Anabela. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a acompañar acá a Nacho que se isope y vamos a ver todo lo que tiene que hacer. Vení por acá. Bueno, y seguimos acá en la sala donde se hace el testeo y estamos acá con Gabriel. Gabriel, contanos un poco cómo es este servicio de tratar de descubrir si la persona está teniendo síntomas, o bueno, tratar de hacer este servicio para ayudar a la población. Contanos un poco esta experiencia. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gabriel Rojas, soy enfermero. En este momento nos encontramos aquí en el colegio e isopando a todos los niños. Esto básicamente se hace para una protección de las burbujas. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que dividimos a los grupos por sectores, secundaria, primaria, lo que sea, para poderlos isopar. Le hacemos lo que es un antígeno nasal, que básicamente el resultado sale en 15 minutos. Esto se lo hacemos a las personas que son asintomáticas o en su defecto a las personas que pueden presentar síntomas. El resultado tarda más o menos de 15 a 20 minutos en salir. Se procesa justamente al instante, después de haber isopado a la persona y se da el resultado en 15 minutos, como lo dije anteriormente, ¿sí? Perdón, ¿eh? ¿Cómo funciona, digamos, qué es un antígeno? Dijiste, para los que no sabemos mucho qué sería. ¿Te animás a contarnos un poquito? Bueno, el antígeno básicamente se encarga de remover lo que son las mucosas nasal para poder extraer lo que es, para poder saber cuánta carga viral hay del virus, ¿sí? Existen dos tipos de prueba. Una es la PCR, que es proteína C reactiva, y existe esta que es antígenos. La PCR es mucho más profunda porque es nasofaringe y esta prueba que estamos haciendo aquí de antígeno es un poco más superficial porque solamente en la punta de la nariz, ¿sí? Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Gabriel, ¿no? Gracias por todo lo que nos enseñaste y, bueno, seguimos y les recomendamos que se isopen para poder seguir cuidándonos entre todos. Gracias, gracias, Gabriel. Gracias.